¿Sabes qué es el jet lag? Bueno, el jet lag es un desfase horario, también conocido como trastorno o dirritmia circadiana. Esto es un problema temporal del sueño que puede afectar a cualquier persona que atraviese rápidamente varios usos horarios. Y una persona se va a sentir aturdida, se siente mareada, con mucho sueño, de pronto hasta de mal humor producto de este tema de cambiar de usos horarios tan pronto. Por ejemplo, que tú hayas salido de día, ¿no es cierto? Y haya pasado, no sé, pues, 15 horas, a las 15 horas tú ya más o menos es hora de que duermas. Pero llegas y es de día en otro lugar también. Entonces no es de noche como tú esperarías, entonces es de día nuevamente. Todos esos cambios que hacen que tú, en teoría, guau, veas luz nuevamente radiante que entra a tus ojos y que no te deja dormir, bueno, pues, eso te causa el jet lag.